... Arrancó el intermedio, Peñarol descontó algo de lo que había perdido al final del campeonato de apertura y recuperó distancia en la tabla anual. Peñarol goleó en su partido marcando como clave en el último tercio de la cancha la velocidad para hacer la diferencia y ahí la exuberancia física de algunos jugadores formados en casa como Brian Rodríguez y Darwin Núñez. Qué importante es el apoyo, la confianza para un futbolista más allá de goles cerrados o goles convertidos. Ganó Peñarol, perdió Nacional en esta primera fecha, sostuvo el resultado el muy buen arquero de Defensor Sporting. Pero más allá de merecimientos en generación de oportunidades, lo preocupante de Nacional fue desde la formación inicial el juego desarrollado. Se salteó sectores, dividió la pelota, extrañó demasiado a los jugadores que no estuvieron. Una semana importante la transcurrida para la Asociación Uruguaya de Fútbol, con un par de temas trascendentes. Se cerró el acuerdo con la Mutual para la generación de un fondo que asegurará el pago de los sueldos mínimos para los jugadores de segunda división. Esta nueva Mutual atiende el bienestar de los jugadores habitualmente postergados. Y lo otro, quedó formalizado el acuerdo entre AUF y OFI para la difusión de las instancias finales de los campeonatos de clubes de División A y División B del fútbol del interior. Todo esto con la plataforma de AUF TV. Es el primer paso formal que da la Asociación para la autogestión de los derechos de televisión. Algo muy importante, entregado durante más de dos décadas. ¿Por qué? Porque no existió la autonomía suficiente en la gestión y porque el ámbito de las decisiones, la Asamblea, estaba tomada, ha estado tomada. Ahora bien, los mismos intereses se mantienen. Hace exactamente una semana, nueve clubes de primera, hablamos de Cerro, de Cerro Largo, de Juventud, de Racing, de Progreso, de Fénix, de River, de Danubio y de Liverpool, impidieron que hubiera quórum para fijar las condiciones de arranque del campeonato intermedio. Ahí está Liverpool también en este grupo de clubes, palma ensimismado en aspectos reglamentarios, pierde de vista el fondo de los temas, pierde de vista el bosque y los demás lo aprovechan. Ahora bien, no se van a poder digitar la mayoría de las decisiones en el nuevo Congreso porque juegan nuevos actores y los clubes de primera tienen 32 votos. cada club con voto doble en 76 votos en total. Pero nos esperan, de todas formas, más allá de una cuestión numérica, cuatro años de gestión del nuevo Ejecutivo con chicanas seguras y una serie de operaciones que se desarrollarán en silencio, pero que se vuelven demasiado evidentes. Si de una buena vez en el fútbol uruguayo, no entendemos que más allá del cambio de modelo, hay que cambiar las cabezas de los que ocupan el ámbito de la toma de decisiones. Lo único que va a avanzar, indudablemente, es el atraso. Comenzamos de esta manera un nuevo programa en vivo aquí en TV Ciudad de la Caja Negra. Dejamos de lado el fútbol, nos vamos a ocupar del básquetbol y vamos a recibir en vivo a dos de los grandes talentos que tiene el básquetbol nacional, integrantes de selecciones juveniles. Han estado bajo el radar NBA participando de un campamento nada menos. Hablamos de Emilia Larreborges, de Agustín Ubal. Están en vivo después de la pausa. Con ellos abrimos la Caja Negra. Están invitados. Bueno, estamos en vivo, 21 horas, 12 minutos en TV Ciudad y empezamos a abrir la Caja Negra recibiendo con muchísimo gusto a Emilia Larreborges y a Agustín Ubal. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Valoramos mucho la presencia de ustedes. Qué momento les toca vivir, ¿no? Porque están en pleno desarrollo de su trayecto en el básquetbol, el básquetbol como elección, con algunas novedades recientes muy importantes y con una frecuencia en convocatorias de selección que les distingue. Pero vamos al origen. Los dos tienen antecedentes en temas familiares que me parece ahí despertaron la llamita para que el básquetbol fuera el camino, ¿no? Sí, bueno. Yo, mi hermano, más que nada creo que fue el que me impulsó a querer empezar a jugar el básquet, ¿no? Yo cuando era chica lo iba a ver jugar en primera y siempre, siempre en los entretiempos me metía a tirar todo y un día mis padres me dijeron, Che, no querés arrancar y nada, arranqué y la verdad que lo espero mejor que pueda haber hecho. ¿Hacías en esos partidos yendo a ver a tu hermano lo que hoy hacen muchas niñas cuando juegan ustedes? Sobre todo se dio en la definición desde la última liga que era impresionante, una vez que se televisó, la cantidad de chiquilinas que entraba a tirar. Sí, sí, la verdad es tremendo y ojalá sigan el mismo camino que yo porque la verdad es algo muy lindo de vivir. Agustín, en tu caso la incidencia del viejo. Sí, 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 mi padre jugaba de joven, jugó en varios equipos de la liga y bueno, fue él quien me dijo que me vaya a probar, a ver cómo me iba. Yo también quería seguir a mi hermano, yo era el más chico y bueno, mi hermano jugaba en el náutico, yo arranqué en el náutico, fui a la escuelita, me probé, me gustó mucho, sabía que iba a ser el deporte que más me iba a gustar y bueno, arranqué la formativa del náutico, estaba siempre mi viejo apoyándome de atrás, enseñándome alguna y otra cosa, pero bien, fue él quien me incitó a que vaya a probarme. Los dos han tenido su espacio de desarrollo fundamental en el Club Malim, vos empezaste en Aguada. Yo empecé en Aguada, sí, a los 8 si no me equivoco, estuve un par de años hasta que se estuvo desarmando el femenino por temas internos del club y decidí irme a la Arrañada donde estaba mi hermano, el del medio y nada, en la Arrañada duré muy poco porque eran todos varones y yo tenía apenas 10 años y no era lo que, o sea, yo quería jugar con chicas, ¿no? Y nada, ahí mi hermano, el más grande, de nuevo apareció porque él tenía una amiga, Sofía Verdal, que estaba ahí de profe en Malvin y me invitaron y nada, fui para ahí y desde ahí sigo. Debo confesar que, y bueno, se los dije antes de empezar, ¿no? Hasta ahora no me había pasado, tenés que mirar a los entrevistados hacia arriba. A ver, vos sos generación, vos tenés 15 y cumplís en días los 16, ¿no? Sí, el viernes cumple 17. Ah, estamos ahí en vísperas de un festejo, nada menos. ¿Y medís, Agustín? 1'98. 1'98, estás arañando los dos metros. Sí. Emilia, sos de diciembre de 2002. Sí, yo tengo 16. Tenés 16 y medís. Mido 1'84. 1'84. Y a pesar de esa estatura elevadísima que tienen para lo que es la media, a sus edades, a la hora del juego en la cancha, habitualmente no juegan de 5, que es lo que uno podía pensar, ¿no? No, yo más que nada juego de base. Bueno, siempre que lo digo todos se sorprenden. Con 1'90, casi 2 metros, jugando, organizando el juego. Casi jugando de base, no puedo jolar. ¿Y por qué eso? Yo creo que es algo de acá. En Uruguay es habitual que cuando hay un grande en una formativa, una cantera, ya lo manden para abajo. No, Flaco, vos jugás de 5, el 1 es el más bajito. Para mí eso se tiene que romper porque hoy en día el básquetbol, todos juegan en cualquier posición y todos deben saber jugar en cualquier posición. Se entiende. Ahí nos estamos ilustrando con algunas imágenes de entrenamiento y ya hablaremos de tu momento, tu presente. Ahí estás en el gimnasio de enfoque, ¿no? Sí, en el centro deportivo de enfoque. Exactamente, en el centro deportivo. ¿Y en la selección, en oportunidades, jugás de 3 también? Sí, llego a jugar de 3, pero bueno, me pone más de 2, 1. Pero bueno, depende de la situación del partido y qué haya que hacer en el momento. Emilia, 3-4. Yo en la selección, o sea, internacionalmente sí juego de 3-4 y en mi club, con las mayores, juego más que nada de 4, pero con mi categoría, mi técnica Fiorella Martinelli, que ahora me está viendo seguro, se está riendo. Un beso para Fiorella, entonces. También me hace jugar más adentro, yo medio que porfío y me abro, pero también es lo que más ayuda al equipo. Pero eso por acostumbramiento, por sentirte más cómoda, ¿qué beneficios te da ocupar una posición más abierta? No, yo creo que más que nada es pensando a futuro, ¿no? Pensando en jugar internacionalmente, mi altura es de una alera. Yo de pivot no juego y nada, yo creo que entreno más que nada pensando en eso. Claro, lo estás haciendo con una mirada larga. Claro, claro. O sea, es como más a largo plazo, se podría decir. Comprendo. Bueno, ahí estamos viendo imágenes de un entrenamiento de la semana anterior que hicieron con defensor, esto precedió al juego de liga del fin de semana con remeros que ganaron, ¿no? Sí, ganamos el sábado y venimos primeras en lo que es la ronda título y nada, la verdad venimos con un viento en la camiseta bastante grande. Te vieron como la mejor el sábado, al menos las crónicas de los especialistas dijeron que jugaste muy buen partido. Sí, bueno, por suerte supe definir bien, creo yo. Yo, nada, me fui como goleadora, pero todo el equipo jugó bien. Un tema que me resulta interesante a propósito de la competencia y empiezo contigo, Emilia. Habitualmente, bueno, Malvin durante 15 años ejerció el poder hegemónico en el básquet del femenino uruguayo y hoy está más competitivo con defensor, con bohemios especialmente. Hebraica se suma, pero después se marca una brecha con el resto. Y los torneos cuando inicia la ronda final es cuando se ponen verdaderamente competitivos, pero ¿qué pasa cuando vienen las fases clasificatorias y las diferencias son muy pronunciadas? O sea, eso de alguna manera significa quizá un estancamiento, porque no hay un nivel competitivo que exija. Sí, bueno, los primeros partidos siempre son como para ver más o menos cómo está cada equipo, ¿no? Cómo empezó el año y todo. Y este año, nada, también, como vos decís, jugamos partidos que la diferencia ha sido muy grande, casi 100 puntos. O sea, imaginate, yo creo que ese tipo de partidos no le sirve a ninguno de los dos equipos, ni al equipo que ganó, ni al equipo que perdió. O sea, pero nada, por suerte se está dando mucho más que más equipos están siendo más competitivos. Como vos dijiste, ahora Hebraica también se está sumando a lo que es, nada, a los equipos que están peleando el campeonato. Y yo creo que se está poniendo re lindo, por lo menos esta ronda título que estamos jugando ahora es súper competitivo, vos no sabés con lo que te podés encontrar, o sea, el resultado es, nada, o sea, se da en el partido y por suerte son partidos peleados, ¿no? Se entra en ese embudo donde todo es más parejo, más intenso, más competitivo, está claro. Sí, sí. En tu caso, Agustín, bueno, jugando Malvin, algo similar ocurría, ¿no? Porque vos, goleador, con un aporte calificado y de repente sin encontrar un grado de exigencia en oposición que te permitiera ir superando obstáculos, incluso más, a veces subiéndote también las diferencias se marcan. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, sí, en la liga nuestra, las formativas normales, bueno, en infantiles, que fue el año que jugué el año pasado, la diferencia era abismal. Teníamos tres jugadores de la selección contra, bueno, equipos que obviamente tenían buenos jugadores, pero no nos llevaban a competir todo el partido. Bueno, eso no sé bien cómo se debe mejorar, pero bueno, en mi club lo hacían subiéndome una categoría más o hasta dos. Claro. Pero... Así todo a veces el desnivel se mantenía, ¿no? Y así todo podía destacarme un poco más. Pero bueno, yo creo que se basa en el trabajo del día a día y, bueno, se ve todos los domingos cómo se trabaja. Yo creo que Malvinas hace un buen trabajo en formativas y siempre se termina destacando. Al igual que Biguá, Bohemios y Truvill y otros equipos, pero yo creo que Malvinas siempre termina en la fase final y, bueno, hay que destacar también a la cantera de Malvinas que tiene muy buenos técnicos y le dedica mucho tiempo a lo que es el trabajo individual y horas extra. Lo siento con la cabeza, Emilia. Y, bueno, y habla con propiedad. El sudamericano que jugaron en Atenas, creo que fue una muy buena referencia para el gran público, que movilizó mucho a la gente, que sobre todo permitió captar la imagen de grupo, de equipo. Fue una imagen que ustedes transmitieron. No solamente funcionaban como equipo, se veía que había mucha química, mucha sintonía fuera de la cancha. Bueno, sí. Nosotros, la verdad que, más allá de ser compañero de equipo, que nos une a la selección, somos todos amigos. Yo creo que eso influyó muchísimo en la cancha, porque a todo lo que hacíamos, todo lo que un jugador tomaba una decisión, siempre estábamos nosotros atrás. Siempre unidos a todo lo que hacíamos y, bueno, jugar con todos tus amigos, con todos tus compañeros, apoyándote, motivándote, bueno, es hermoso porque no es lo mismo jugar en un equipo individual, separado. Nuestro equipo era todo un bloque, todos juntos. No importaba qué pasaba. Y bueno, eso dio, fue una extra imagen que dio a la gente y lo que gustó. Después aumentó el listón de la exigencia, vino un premundial, donde hicieron un muy buen papel, más allá de no haber obtenido el propósito de llegar al campeonato del mundo, pero tuvieron muy buenos juegos. Y tenemos para compartir ahí un extracto de imágenes, con un relato que nos ilustra de algunas cosas que hiciste ahí en el premundial y que nos van a poner en cuestión. Esto prepararon los compañeros y, bueno, justamente nos permitirá tener la referencia. A la línea, entonces, Ubal, con dos tiros libres. Anota el primero, uno más. Insistimos, este muy buen proyecto. Tiene una buena mecánica de tiro, Ubal. Segundo intento, otro más. Nada, nada de mucha gravedad. Veremos si puede estar mañana para el último partido de la etapa clasificatoria. ¡Oh! ¡Sí! ¡Triple! ¡Triple de Ubal! Mira al banco, festeja con los puños apretados, con una sonrisa enorme. Ubal, después de este bombazo con el que abre Uruguay, el cuarto final. Y para que el equipo tenga cuatro de diferencia. 24 puntos para Agostín Ubal, siendo dos de seis de tres puntos. Ahí llega Ubal, hace pasar de largo, tiro corto, doble, doble para Uruguay. Y con 26 puntos, ya se convierte por ahora, en los seis partidos que se han disputado hasta el momento, en la máxima anotación del torneo. Ahí está Vesio, jugando con Rodríguez. Este es Pérez. La pelota por ahora va por el perímetro de Uruguay. Por ahora no profundiza. Ahí va Ubal, a la pintura. Aguanta, arriba. Doble, doble para Uruguay. Enorme penetración de Ubal, con mucha potencia, pero sobre todo con habilidad, con gran destreza para lograr la conversión. Y ahora responde Rivera del otro lado. Bajó el espíritu de Tato López y Ubal. Vos, hay que también aprender a convivir con los elogios, ¿no? Sí, sí, sí. Eso fue con Puerto Rico. Fueron muy buenos tus números en el torneo. Terminaste entre los tres goleadores, entre otros números de referencia. Estuviste, creo que entre los 11 en bloqueo. Tuviste un promedio de asistencias. Fue muy bueno lo que generaste. Sí, pude tener una muy buena actuación en lo que fue el torneo, más allá de los resultados, que no fueron los que queríamos. Pero bueno, a nivel individual, yo creo que hice todo lo que quería, todo lo que pude, dejé todo adentro de la cancha. Y bueno, el cuerpo técnico de mis compañeros me lo dijeron, que estaba muy agradecido por todo lo que había hecho. Pude poner números, pero eso va más allá del juego. No es lo que me interesa, si hacer 30, 20, 10, no importa cómo le va el equipo. Pero bueno, nos superaron lo que fue otras selecciones. Y bueno, contra eso no se puede hacer más. Estuvimos conversando en la previa y justamente hicimos foco en ese tema, ¿no? Cómo digerir esos números, que son una buena referencia a veces para que esos números no condicionen. Sí. Bueno, o sea, ahora, lo comentábamos antes, ¿no? Las estadísticas están dando mucho más. Y yo creo que está bueno, pero hay que saber manejarlas. Porque a veces podés tener, como dijo Abus, podés hacer 30 puntos, ser el goleador del torneo, pero si a tu equipo no le fue como esperabas, yo creo que esos 30 puntos te los guardás para vos. Como que no sirvió para nada. Yo creo que el equipo está antes que todo en ese sentido. Obvio, está lindo ganar y haber sido parte, gran parte de lo que fue el triunfo, pero el equipo está antes que todo, creo yo. En tu caso, bueno, surgió un desafío del que hablaremos, de haber estado en Europa, viendo, conociendo y conociéndote. Y justo coincidió con el viaje a China, donde sí tú fuiste, Emilia. Y ahí, pucha, estamos hablando de un mes y pico de convivencia primero. Por eso es muy interesante. Algunas de las muchachas que son rivales tuyas en la liga, cuando el tema se pone competitivo, fueron tus compañeras, lo son en selección desde hace algunos años, y lo fueron durante un mes. ¿Cómo estuvo eso? Sí, bueno, la verdad, lo que fue el viaje a China fue una experiencia tremenda. Fue inolvidable, sin dudas, de las mejores que me tocó vivir gracias a lo que es el básquet. Y sí, o sea, es todo un tema convivir durante un mes, casi un mes y medio, se podría decir. Estuvimos, creo que, cuarenta y pico de días. Sí, sí, es un montón. Pero, nada, por suerte, nuestro grupo, mi generación, es un grupo totalmente unido, cero rencor, cero rivalidad entre nosotras. Y sí, la mayoría siempre somos las que terminamos peleando el campeonato, porque por temas que el básquetbol femenino es así, o sea, son, como antes decíamos, son cuatro equipos los que siempre están ahí peleando. Pero, no, por suerte sabemos distinguir lo que es ser rivales a ser amigas. Lo hablaba con Cami Kirchelmón en el campus. Nada, adentro de la cancha nos pintamos la cara, se podría decir, o sea, vamos con todo, pero afuera de la cancha somos hermanas de camiseta, ¿no? ¿Cómo hicieron para que no hubiera fisuras? Que en cualquier grupo pueden existir. Es más de un mes de convivencia con los afectos lejos. Y nada, yo creo que lo principal está en la comunicación, no nos guardamos nada. Si hay algo que nos molesta de una compañera, lo decimos, tuvimos un montón de instancias donde nos juntábamos las doce, que eso es muy difícil, que pase en un equipo, nos juntábamos las doce, yo ponía en el grupo, bueno, chicas, nos juntamos a tal hora en mi cuarto, igual a ser X, ¿no? A poner música y estar las doce, pero convivir, o sea, y todas estábamos de acuerdo en que si alguna tiene algún problema, por más mínimo que sea, compartirlo, no guardarse nada y nada. Yo creo que eso fue más que nada lo que nos ayudó a que la convivencia haya sido tan buena y tan positiva para el equipo, creo yo. Ahí afloró la condición de líder, que Agustín también la tiene. Y cómo hacen, a ver, partiendo desde ahí, de la experiencia que en este caso te tocó a ti, pero bueno, vos viajás, competís también, te ha tocado día afuera con actividades como las que recién tuvimos de referencia. ¿Cómo hacen con el estudio? ¿Cómo se acomoda? Porque están en una etapa de formación y crecimiento. ¿Cómo ponemos de acuerdo las cosas ahí? Sí, bueno, yo creo que ahí es un tema de priorizar y organizar. O sea, el que dice que no hay tiempo para todo, está mintiendo. Porque vos podés tener tiempo para estudiar, para destacarte en el deporte que hagas y además tiempos de ocio, ¿no? Que no hay que perderlos porque estamos en una edad de 15, 16 años que también el tiempo con la familia, con los amigos es súper importante, creo yo. Y nada, vos, si te organizás, podés hacer todo. Obviamente te va a costar, capaz que rendir un parcial te va a costar más que algún compañero o compañera que no entrena lo mismo que vos y no sé. Pero al final yo creo que estas experiencias que vivís no te las roba nadie. Y si implica sacarte abajo un parcial y tener que rendir un examen después, y bueno, ahí tenés que priorizar, pero la experiencia vos la viviste. ¿Es eso organizarse a usted? Sí, bueno, de mi parte, por suerte tengo al Colegio Inglés, que siempre estuvo al lado mío, bancándome las veces que me iba, una semana, dos semanas, siempre se acoplaban a eso, no me hacían problemas. Y bueno, yo quiero también agradecer al Colegio Inglés por siempre disponerse, por decir, tal, no pasa nada, este parcial lo haces una semana después y podés estudiar cuatro días. Eso está muy bueno y fue lo que me alivianó todo. Poder ir a entrenar después del colegio, la carga horaria del Colegio Inglés es bastante, salimos a las cuatro y media de la tarde. Salir de ahí a entrenar y el otro día tener un parcial, bueno, era difícil. Pero bueno, como digo, el Colegio Inglés me pudo dar tiempos y me supo manejar los horarios para que yo no esté o todo el día pensando en el estudio o todo el día pensando en el básquetbol. Poder diferenciar lo que era el momento de básquetbol y el momento de estudio. En tu caso vas al 15. Sí, voy al 15 en Carrasco. Bien, y cuando estuviste en China, ahí vino una iniciativa de la CNADE que les puso especie de tutores y se llevaron sus ceibalitas cada uno, ¿no? Sí, bueno, eso fue parte de la Secretaría de Deportes. Yo creo que es algo buenísimo que implementen lo que es el estudio a distancia. Ellos sí nos dieron una ceibalita para cada uno, jugadores y jugadoras. Y antes de irnos, creo que dos semanas, una semana antes de partir a China, yo en mi caso tuve una reunión con una tutora que me dio el liceo. Por suerte yo no soy la única estudiante del liceo 15 que fue a China, sino que también hay dos chicos y una compañera más. Y nada, los cuatro nos juntamos con la tutora y organizamos todo. ¿Cómo iba a ser? ¿A qué hora nos íbamos a conectar? En China son 11 horas de diferencia, entonces era prácticamente imposible coincidir los horarios. Pero nada, lo supimos manejar súper bien y nos ayudó un montón, ya que cuando llegamos a Uruguay no estábamos tan perdidos. Porque date cuenta que perdimos casi un mes de clase y es un montón. Además que los primeros días en un liceo nuevo, en mi caso... O sea, pero nada, lo supimos manejar súper bien y nada, ahora remándola porque ya está, nos pusimos al día y... Qué bárbaro, ¿no? Que existan esos planes que se contemplen las circunstancias para poder, de acuerdo justamente, el desarrollo de la actividad deportiva calificada, como la desempeñan, y el estudio que no sea descuidado. Bueno, buenísimo. Debemos hacer la pausa. Un referente, ¿en quién te mirás? Hoy en día en enfoque tenés la posibilidad de tener algunos grandes al lado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mi principal referente es García Morales, Leandro. Y bueno, tenerlo todos los días ahí, compartir momentos, que me corrija, que también aprender lo que hace afuera de la cancha, no solo adentro, para mí es tremendo. Poder copiarle todo, bueno, es único y la verdad me encanta entrenar con él. Aparte de toda la trayectoria que él tuvo, terrible el jugador. Y bueno, me gusta también cómo juega, cómo se expresa, lo que hace fuera de la cancha, lo repito. Y bueno, estoy muy agradecido de poder tener esa oportunidad. ¿Florencia? No, Florencia dije. Y de alguna manera me vendí, porque Florencia en gran medida... La verdad, sí. Mi principal referente yo creo que a nivel es Flosoma. ¿Es Florencia? ¿Cómo vamos a escucharla? Sí, ¿no? La escuchamos, a ver qué dijo. Con usted que no sabía, sí. Bueno, Emi es una jugadora que creo que tiene muchísimo potencial, que viene desarrollándose año a año, le viene agregando cada vez más cosas a su juego. Particularmente como compañera de ella en mayores, nos da muchas cosas en el juego, nos da una mano muy grande, igual que lo hacen el resto de las compañeras más chicas que se están insertando en el plantel ya hace unos años. Y nada, Emi, mandarte un beso grande, que disfrutes todo lo que te está pasando. Hoy las condiciones para desarrollarse son otras que hace 15 años. Así que seguro que con muchas ganas y mucho sacrificio, que sé que lo tenés, te vas a desarrollar lo mejor que vos puedas. Buenísimo poder compartir equipo con quien es modelo y espejo, ¿no? Sí, la verdad, Flo. Más allá de lo que es como jugadora que la rompe, lo que es como persona, yo creo que es lo que es una líder natural, ¿no? Tanto adentro como fuera de la cancha, es súper capitana, súper compañera. Siempre a las chicas nos están empujando y yo creo que eso nos reayuda. En mi caso me ayuda un montón que Flo me esté apoyando y yo creo que es mi ejemplo a seguir acá, donde es el asco del Uruguayo. Buenísimo. Les propongo una breve pausa y volvemos, la seguimos. Me cuentan, nos cuentan un poco lo que fue esta gran experiencia en Medellín, siendo parte de ese NBA, ese campamento del Básquetbol Sin Fronteras. Ya venimos, abrimos la Caja Negra, Emilia Larreborges, Agustín Ubal nos acompañan, estamos en vivo aquí en TV. Bueno, a 19 minutos de las 10 de la noche estamos en vivo aquí en TV Ciudad, abriendo la Caja Negra y nos siguen acompañando Agustín Ubal y Emilia Larreborges como invitados y nos ocuparemos ahora enseguida de lo que ha significado la experiencia desarrollada en Medellín, donde el Básquetbol Sin Fronteras convocó y la NBA con su campus abrió su radar y en ese radar estaban ustedes y otros chicos uruguayos. Pero bueno, terminamos con un mensaje para Emilia y vamos a un mensaje ahora para Agustín. De esta manera habló Joaquín Ossimani acerca de vos y tu presente y fundamentalmente tu futuro. A ver. Nada, con Agustín venimos entrenando hace ya un tiempo, yo no lo conocía de antes, me parece un chico que tiene mucho potencial, sobre todo por sus condiciones, pero por su cabeza, sabe bien lo que quiere, que eso es importante, sabe dónde está y por eso está trabajando para siempre estar cada día mejor y bueno, cuando un chico tiene esa cabeza, creo que le saca ventaja a los otros y a eso sumándole las condiciones que tiene, que para mí creo que es el prospecto de jugador con más futuro, de que yo tengo razón y veo básquetbol, creo que en Uruguay es un diamante en bruto por la altura, por las condiciones, por la visión, por la cabeza que tiene a esta edad, todas esas cosas le hace sacar la diferencia y bueno, está donde está, cuando lo ha dejado claro en los torneos que le ha tocado jugar y bueno, viéndolo acá de cerca me doy cada vez más cuenta de que es verdad y que con trabajo que ella sabe porque lo está haciendo desde ahora, creo que el cielo es el límite, tiene mucha carretera por delante y laburando así creo que va a lograr todos los objetivos que tiene en su cabeza. Está bueno conceptualmente porque lo que marca, y me parece que los incluye a los dos, es eso de procurar definir claramente hacia dónde ir, pero por dónde ir, ¿no? Él hablaba de esa mucha carretera por delante y se sabe que la carretera va a tener obstáculos, pero está bueno que ustedes van proyectándose, ¿no? Sí, es importante tener claro cuáles son los objetivos de cada uno, saber qué quiero, qué quiero, qué quiero lograr, dónde quiero estar y si quiero seguir mejorando o desarrollando. Bueno, como decía Joaquín, yo estoy entrenando en enfoque, estoy entrenando para mejorar mi físico que es mi punto débil en este momento, bueno, hace cuatro o cinco meses que ya estoy con ellos. ¿Qué te falta? Y yo creo que viene por el lado de fuerza, fuerza, porque estado físico, resistencia, y a eso no creo que me falte. Yo creo que me falta desarrollo de músculos. Que te armen la carrocería, ahí está el punto. Que me armen el cuerpo. No, no, es el desarrollo lógico y natural que todo deportista tiene a medida que... Sí, desde chico siempre fui todo fino, así flaco, y ahora estoy intentando, bueno, desarrollar los músculos y ponerme un poco más fuerte, que yo creo que eso es lo que me falta para dar un paso más. ¿Y Emilia? Y yo creo que en lo físico, nada, estoy trabajando, más allá de lo que hago en el club con el profe Néstor Lucas, estoy yendo aparte a Lyft, que es con el profesor Tarepa Parillo, que está metido en defensor, si no me equivoco, y también en todo lo que son los procesos de selección formativas. Y ahí vienen los trabajos complementarios. Claro, y eso es lo que hablábamos un poco antes, las horas extra que estoy metiendo afuera del club, yo creo que está más que nada en eso, en el trabajo con el Tava, y también... ¿Y lo notás? ¿Notás el cambio, el mejoramiento? Sí, sí, un montón. A la hora de jugar, un montón, todo lo que es la fuerza, todo lo que es atacar al aro, más allá de con decisión, con fuerza, porque vos tenés que ir así, fuerte, si no, o sea, no hay chance, no hay chance de que puedas definir con comodidad, yo creo que el Tava lo que me está dando es eso, además de trabajar el salto, que es algo que tengo que mejorar un montón, que es como dice Agus, creo que es mi punto débil, nada, o sea, me está ayudando un montón en ese sentido. Bien, y se planteó este gran desafío que vivieron el mes anterior, originalmente estaba la oportunidad de un campus en México, en este caso coincidía con el tema de China, y bueno, se renovó el desafío, y eso fue lo bueno, con esta oportunidad en Medellín. ¿Cómo tomaron esto de que la NBA los ponga bajo la lupa? Nada menos. Bueno, la verdad que participar de un campus de eso, de la NBA, junto a FIBA, es tremendo. Para cualquier jugador de nuestra edad, poder estar bajo scouters, entrenadores de gran jerarquía, de gran nivel, para mí es importantísimo. Ya sea para que te vean y vos puedas lograr salir de Uruguay y dar un paso más, también para mejorar, aunque sea una semana, te das cuenta que te falta, te corrigen lo que haces mal, o para mejorarlo, aunque lo hagas bien. Y bueno, es importantísimo estar en estos campus, y bueno, ya dije, son oportunidades tremendas que hay que aprovechar al 100. Y bueno, esta semana en Medellín, yo creo que todos los uruguayos, los cuatro que fuimos, lo aprovechamos al 100. Y bueno, yo estoy muy contento por haber podido participar de esta edición. Cinco fueron, ¿no? Cinco, cinco. Sí, fuiste con Mateo, en el caso de masculino, y fue Camila Kirchenbaum, y Florencia Nisky también. Sí. Ahí te veíamos con el número 20, apareciste en alguna de las imágenes. Ahí está, mirá, justo. En ese trabajo con Florencia. Mira, ¿por qué el número 20? No, en realidad éramos 24 chicas, y... ¿Cómo las ordenaron? Nos dieron los equipos en orden de altura. ¿Vos la 20 de 24? Sí, bueno, eso me sirvió un poco también para compararme con lo que es el resto de las jugadoras de América, ¿no? Yo era la número 20 de 24, pero las cuatro chicas que eran más altas que yo, jugaban todas más de cinco, mientras que yo era la única que estaba por arriba del metro ochenta, si no me equivoco, jugando de perimetral, y... Qué bárbara. Sí, yo creo que eso me sirvió un montón para darme cuenta de lo que es la realidad del básquetbol, por lo menos dentro de América, ¿no? Eran dos brasileras y dos canadienses, si no me equivoco, las... Las que te superaban en altura. Las que me superaban, sí. Y nada, era una diferencia bastante grande, yo creo que de cinco centímetros por lo menos, pero igualmente yo jugando afuera, creo que sacaba un poco más de ventaja en lo que es la velocidad, porque me defendían pivots, por ejemplo ahí se veía la 23, la 24, son más pesadas que yo, entonces ahí... Ahí está. Ahí sí. Y yo creo que eso lo supe manejar bien. Bien. Ya hablaremos de lo que vivieron, de lo que incorporaron, sobre todo en aspectos de juego, en detalles técnicos, bueno, tuvieron la distinción de llegar hasta el final, integrar el equipo, el equipo en el juego final lo pudieron integrar. Sí, el juego de las estrellas, lo que era el All-Star, le decían allá. Por suerte, cuatro de cinco uruguayos supimos estar dentro de los planteles. Qué bueno. En el caso de las chicas, las tres estuvimos, fuimos seleccionadas porque yo, si no me equivoco, era los entrenadores te votaban y... Sí. Y ellos iban viendo y eligiendo. Claro. Votaban los mejores del camp y, bueno, elegían a los top 20 de América, lo que sería. Bueno, y hubo una uruguaya que se llevó la mejor compañera, ¿no? Sí, Camila se llevó la mejor compañera. Sí, la verdad, merecido, no es un premio muy común que digamos, pero siempre suma, ¿no? Y yo creo que Cami en este caso lo tiene más que merecido por cómo disputó el campus, todo, siempre estuvo dándole para adelante a todas sus compañeras. No le tocó en el mismo equipo que yo, lamentablemente, pero... Votabas de azul y ya de gris, ¿no? Sí, en el juego de las estrellas sí me tocó con ella. Ah, en el juego de las estrellas compartieron. Ah, ahí se ven las fotos. Y a Flor le tocó separada, pero cuando jugamos tipo el campeonato me tocó con Flor y a Cami le tocó separada. Bien. Y nada, fue ahí que se ganó el premio y yo creo que más que merecido, la verdad. Vamos a escuchar la entrevista ahí por el famoso coach Morales. Ahí estaba Camila recibiendo su distinción como la mejor compañera entre todas las participantes. A ver. Al terminar el campamento de Basketball Without Borders, nos acompaña Camila Kirshenbaum. Parte de esa garra charrúa que todos conocemos también en las Américas, que fue nombrada y recibió el premio de Patrick Baumann, que ejemplifica no solamente el compañerismo dentro y fuera de la cancha, pero los espíritus y los valores que uno quiere preservar en el básquet. Camila, antes que nada, habla un poquito de la experiencia. Fue lo que pensaste, mejor de lo que pensabas. ¿Estás alucinada? ¿Dónde estás? Bueno, la verdad que superó mis expectativas totalmente. Fue un campus increíble, conocí gente nueva, fui coachada por entrenadores de un muy buen nivel. El nivel mismo de las chicas fue muy bueno, muy alto y eso me va a ayudar mucho a mejorar mi juego. Camila, en un momento en que todas tus compañías se iban a almorzar, te quedaste con una inspiradora de WNA, una eslovena, que es una buena tiradora de tiro, para que mejoraras tu tiro. Eso muestra tu interés de mejorar tan pronto puedas. Sí, me dijo que yo tenía que mejorar mi tiro porque tengo un problema con el codo, que ya lo voy a mejorar pronto. Y bueno, nada, yo obviamente estaba dispuesta a escucharla porque ella sabe mucho, tuvo mucha trayectoria. Y bueno, nada, hay que escuchar a los que saben para poder mejorar. Y por último, en tu carrera profesional, en tu carrera de básquet internacional, te toparás con muchas de estas chicas y amigas que has hecho aquí en Medellín. Sí, bueno, la verdad que sí, nos afronta un sudamericano a fin de año y que la mayoría van a estar porque somos la misma generación. Y bueno, nada, adentro de la cancha tenemos rivales, pero afuera somos amigas. Camila Kershom, de Uruguay, ganadora del premio Patrick Baumann, que es el secretario general de la FIBA, que muestra los grandes valores de este grande deporte que amamos damas y caballeros. Muchas gracias. Bueno, buenísimo, lindo escucharla, linda distinción y refuerzo ese concepto que manejaste. Amiga afuera, rivales dentro. Sí, o sea, con Cami yo creo que las dos tenemos la misma manera de pensar. Cami además es una jugadora súper competitiva, siempre busca mejorar. Bueno, como recién escuchábamos, todos nos fuimos a almorzar y ella se quedó tirando con una coach que yo creo que es de las mejores tiradoras que he visto personalmente. Y nada, yo creo que eso a la hora de jugar se nota un montón. Cami se está destacando un montón en lo que es la liga y ahora se viene el sudamericano y yo estoy segura de que va a tener un papel gigante. ¿De dónde eran los entrenadores con los que trabajaron? Bueno, mi entrenador justo el que me dirigía fue asistente de los Utah Jazz. Así que participaba de la NBA. Después teníamos cerca ahí que siempre iba rotando equipos a Jamal Murray, jugador de la NBA, y a Bruno Caoclo, también jugador de la NBA. Buenísimo. Estaban ahí, te daban para adelante, te motivaban, te decían qué hacer, qué corregir. Y bueno, eso es único. ¿Qué te marcaron específicamente, Agustín, por ejemplo? A mí me marcaron porque yo ese camp jugué de base. Si querés ilustrarnos, hay fichas, jugamos al entrenador, más que el entrenador, acá lo que se trata es ilustrarnos y de alguna manera es lo que te marcaron, que está bueno. Cuando yo saco la pelota, saco la pelota y tengo el defensa acá y me detiene, voy para acá, me detiene. Lo que yo tengo que tratar de hacer es saltar, dar un paso para atrás y generar un espacio entre el defensa y yo para poder volver a romper. ¿Ese te da el espacio para la maniobra? Cuando el defensa se me pega, yo dar un paso hacia atrás, un salto y volver a romper con la misma mano sin cambiar de dirección. ¿Y qué notaste al intentarlo? Bueno, lo intenté y me sirvió porque muchas veces eran mucho más bajos que yo. O sea, era alguien de unos 70 que me estaba persiguiendo por dos lados. Obviamente que para mi altura se me complica mucho más porque pico más alto y bueno, se me dificultaba. Después que intenté esto, pude romperlo más fácil y sacármelo más de encima. Para desligarte de la marca y vos mismo generar el espacio necesario. Romper la primera línea y después generar contra lo que queda acá. Es increíble, ¿no? Porque son detalles a veces mínimos para el que observa, imperceptible, pero tan eficaces. Son detalles que son la diferencia. Cada detalle que te corrigen siempre hay que tomarlo para después adaptarlo a tu juego y seguir sacando diferencia. A ver, Emilia, contanos un poquito en tu caso qué te marcaron o dónde pusieron el foco las entrenadoras que te tocaron. Las scopes que me tocaron a mí me marcaron un montón de cosas, pero obvio, uno del lado del jugador tiene que asimilar todo. Más cuando te lo dice alguien que tuvo tanta trayectoria, tanto como técnico como jugador, sino que está. A mí lo que me marcaron principalmente es que, como yo te contaba, yo jugaba de perimetral. Por lo general, me paro de este lado o de este. Bien. Más que nada en este lado, porque así penetro con mi mano hábil, que es la derecha. Bien. Y nada, o sea, yo lo que tengo de penetración está bien porque a mí me defendía, como ya te conté, jugadoras más grandes, más lentas que yo. Bueno, entonces, cuando yo las rompía y lograba llegar al aro, obvio, acá está la ayuda, ¿no? Mejorar mi definición al lado del aro. Porque no sé si es que yo iba con tanta fuerza, tanta, no sé, pero siempre que llegaba al aro o me pasaba de fuerza o me desarmaba a la hora de definir. Y nada, ellos lo que me corrigieron fue más que nada acá, que a la hora de definir me acomode, me tome mi tiempo y porque son puntos que después te definen el partido. ¿En la postura te marcaron algo? En la postura también, en la postura defensiva, me marcaron que, bueno, hay una foto que estoy yo defendiendo en una de las estaciones que era más que nada de eso de defensa. Bien. Bajar el centro de gravedad, porque yo también, al ser tan alta, también a nivel internacional voy a tener que defender a perimetrales y seguro van a ser más bajas que yo, más rápidas. Y nada, ahí es cuando tengo que bajar el centro de gravedad para tener una mejor estabilidad, creo yo, y que no me pasen con tanta facilidad. ¿Cómo convivís con el tema de la búsqueda de una mayor velocidad que no siempre va en sintonía con la estatura, no? Sí, bueno, yo, primero que nada, creo que está en el tema de la alimentación. Ajá. Yo ahora estoy un poco pasada de kilos, pero estoy trabajando con Emiliana Clemente, que es la nutricionista de la selección. Y nada, estoy yendo de forma particular con ella. Y principalmente bajar un par de kilos y después también con el trabajo extra, tanto del club como con Tabaré, también ponerme a tono físicamente y ahí conseguir más explosión, más rapidez. Yo creo que eso es lo que me falta para lograr definir y ser la mejor versión de yo. Lo bueno de todo esto es que está justamente detectado el camino, por dónde ir, qué aspectos atacar. Sí, uno yo creo que siempre tiene que buscar en qué mejorar, no tiene que quedarse con lo que ya tiene. Porque siempre, más ahora que estamos a nivel de formativa, pero cuando seamos profesionales, a futuro también, siempre va a haber algo para mejorar, ya sea técnicamente o afuera, los hábitos, todo eso. Yo creo que uno no se tiene que quedar con lo que ya tiene, tiene que siempre buscar. Se plantea en esa exigencia, ¿no? Y otras cosas que pasan es que muchas veces nos quedamos como jugamos el domingo. Si hicimos 20 contra este equipo, está bueno esta semana, me la tomo más. No, hay que, ¿qué hice mal? Hice 30, pero ¿qué hice mal? Me marcaban la izquierda, no pude definir de izquierda, arrede, bandeja izquierda. Bueno, tomar cada detalle y usarlo para mejorar. No quedarte a ver si jugué bien, si ganamos. Eso también puede marcar la diferencia. Tomar cada partido como los puntos negativos. Lo positivo ya lo tenés, bueno, ahora vamos a ver qué nos falta. Y eso yo creo que a nuestra edad es lo que genera la diferencia. Es por ahí, para mi lado. Sí, se da mucho. Es bueno escucharlo. Estaba leyendo unos artículos ahora justamente que en el tenis está en boda esto de la vigencia de los de 30 y pico y hablaban de alguna manera que lo que ocurre en el tenis es que los jóvenes que vienen empujando de repente no tienen en su formación el grado de exigencia. Necesario que les permita incorporar para crecer. Y está relacionado con estos conceptos que nos están regalando y me parecen muy saludables, muy buenos. Proyectándose, ¿pensaron lo que puede ser la vida lejos? Sí, bueno, yo lo pensé, yo creo que estamos a una edad en la que tenés que, siempre lo hablo con mis padres, ¿no? En la que tenés que decidir, hay un límite. O sea, vos tenés que decidir si vas a seguir, seguir con todo. Y si no, bueno, quedarte, jugar a nivel amateur o no sé. Si lo estás haciendo por diversión, está, no sé. Pero yo creo que vos tenés que plantearte una meta para trabajar y después lograr llegar a esa meta. Yo, en lo personal, mi meta es poder irme a jugar al exterior, ya sea terminar de formarme o a nivel, no sé, más grande, más profesional. Pero, nada, mi meta es esa. Obviamente, viviendo lo que es el presente, ¿no? Viviendo lo que es estar jugando en el Club Malvin, peleando ahora lo que van a ser los play-offs. También viviendo la selección, mi categoría, todo eso. Pero también pensar un poco a futuro. Porque si te vas a quedar también con lo que tenés ahora, yo creo que no vas a llegar a donde podés realmente llegar. ¿En tu caso? Yo con mi familia estuvimos hablando de este tema, de lo que sería estar lejos de la familia. Y bueno, estuvimos de acuerdo que sería lo mejor, no solo para madurar, sino para seguir creciendo. Y también alejarse un tiempo de la familia, vivir lo que es estar solo, ya sea teniendo 16, 15 años. Vivir solo, lo que son las responsabilidades, sin tener a tus padres diciéndote, hacé esto, hacé esto. Bueno, tener las responsabilidades sabiendo que si no lo haces, te pueden sacar del equipo, mover. Bueno, eso está bueno también. Y también otra cosa que lo estuvimos hablando, que sería lo mejor, dar el paso al exterior cuanto antes. Y bueno, no sé si alejarme de la familia, porque yo creo que mis padres me van a acompañar. Porque son muy de acompañarme a donde sea que vaya. Y bueno, eso también hay que tenerlo presente. Sí, es todo un tema. O sea, yo creo que a esta edad también el separarte de tu familia, o sea, es todo un tema. Pero donde estamos metidos nosotros son cosas que tenés que saber afrontar. El vivir solo, el que tus padres no siempre van a estar para levantarte si dormiste para un entrenamiento. Nada, eso. Yo creo que es parte de lo que es la madurez, tanto como persona como jugador. Vos tenés que saber manejarte. Sí, también cargado este trayecto de un montón de postergaciones de cosas muy naturales para jóvenes de la edad de ustedes, ¿no? Porque también esa aplicación con un sentido profesional y en proyección determina que los tiempos de salida se reduzcan o los horarios sean acotados. Y bueno, hay que saber que eso es una inversión, pero que también significa postergar muchas cosas naturales, frecuentes, para jóvenes, compañeros, amigos de ustedes. Claro, es lo que hablábamos también de las prioridades de cada uno. Porque de repente, a uso yo, tenemos amigos en lo que es el liceo que no hacen deporte y salen todos los fines de semana. Sí, se entiende. Y obvio, vos decís, pa, que ganas de salir el viernes, no, pero el sábado juego, entonces no voy a poder. Y después, a largo plazo, todo eso, todas esas, todo eso que vas dejando un poco de lado, es lo que te ayuda a destacar un poco. O sea, yo creo que va por ahí. Saber decir que no algunas cosas, obviamente, teniendo tus momentos de ocio, pero saber decir que no algunas cosas, yo creo que es lo que te va a ayudar a llegar más lejos. Y es complicado a esta edad decirle a tus amigos, tus mejores amigos, que te dicen vos, vamos a salir, no sé qué, decirle, no, mañana entreno, no, mañana juego. Que te digan, dale, vos sos un aburrido, no sé qué. Sí, es difícil, pero son cosas que hay que, son decisiones que hay que tomar y que bueno, después son las diferencias, que ya tanto se habla de las diferencias. Es inversión. Viene por esos lados. Indudable. ¿Valga en el final más cerca del modelo europeo o del modelo americano a la hora de...? Bueno, a mí me gusta más el modelo europeo. Europeo. Sí. ¿Estuviste viendo algunos lugares? Sí, 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 ya tengo en la mitad varios equipos que me gustaría dar el paso. ¿Emilia? Y yo creo que yo también me tiro más para el europeo. Yo creo que el tipo de básquet, yo creo que ahora en el campus nos dimos cuenta lo que es centro básquet, lo que es América. Hay, sí. Sí, sí, o sea, creo que nuestro básquet o el es más parecido al europeo, yo me sentiría más cómoda jugando en Europa que en Estados Unidos. Cómo viajarles ha dado un barniz muy especial. Ahora, también en este final, permítanme el reconocimiento, primero que nada, a las familias, a la gente que alimenta ese sueño que ustedes tienen, que lo sostiene. Tan importante. Y a los formadores que han tenido a lo largo del trayecto, a esos entrenadores que con mucha dedicación y que a veces con tantas limitaciones han sabido cuidar justamente este desarrollo paulatino que ustedes están teniendo. Muchísimas gracias por haber venido, por haber compartido y que vengan cosas buenas. Ojalá que sea. Ese es el deseo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Abrimos la caja negra en vivo aquí en TV Ciudad, el reencuentro la semana próxima, el lunes a la hora 21. Han sido muy amables. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.